El pasado jueves 4 de abril se llevó a cabo el evento de clausura del proyecto Respírate la vida, Sonzón, libre de humo de tabaco. Ese proyecto piloto se ejecutó con los objetivos de prevenir el inicio del consumo de tabaco, disminuir su consumo y proteger a la población de la exposición al humo de tabaco. En el hospital queda la gente formada para dar atención a las personas que desean dejar de fumar o motivar esa asesación. Los líderes comunales, los de la Junta de Acción Comunal, la Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión Social, la Oficina de la Primera Dama, los entes de control del municipio, la policía, policía de infancia y adolescencia, todos se vincularon con esta actividad y todos estamos hablando el mismo idioma. Hemos entendido en Sonzón que necesitamos salud para nuestros chicos y chicas, salud para la comunidad y el primer paso es nombrar ambientes libres de humo y esto es lo que hemos hecho. La gente ya está empoderada y sabe los beneficios de no consumir cigarrillos. El cierre de este proyecto incluyó la realización de una muestra cultural en las instalaciones de la institución educativa Braulio Mejía. Donde los chicos están mostrando todos los conocimientos que pudieron adquirir a partir de las sesiones educativas que realizamos a lo largo de estos tres meses propiamente en la institución, en donde podemos notar la importancia que es la prevención del consumo de tabaco y sus derivados y como los chicos a partir de esto se quedan empoderados para poder difundirlo a la comunidad en general. Según los estudios, la media de consumo de cigarrillo a nivel nacional es del 18% y la del municipio de Sonzón se encuentra en aproximadamente un 30%. Esto constituye varias fases, esta primera fase han intervenido docentes, estudiantes, los cuales han sido capacitados y deseamos que estas personas sean quienes reempliquen en todo nuestro municipio este proyecto. Dice la gente que divertido es eso, pero yo a mí no me parece que eso es divertido porque eso daña mucho la salud y no llega la gente a nada bueno. Nosotros realmente nos vamos muy contentos porque además es un esfuerzo que como siempre se los hemos manifestado no es solo en el entorno escolar sino que se disipa en los diferentes sectores, en el comunitario, en el de salud y donde vemos como a todos los actores comprometidos con la estrategia y que esperamos que pueda continuar y que también digamos que todo el ente político le pueda apostar a la estrategia. Entonces nosotros nos vamos muy contentos y hacemos un balance positivo de lo que obtuvimos acá. Dicha estrategia es una iniciativa de la Universidad de Alabama ejecutada a través de una alianza entre la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y Medicáncer.